Ser voluntario es una acción e inspiración y en realidad contribuir al desarrollo y sobre todo también contribuir a la búsqueda de la equidad, de la justicia, de la igualdad a través de Voluntarios ONU ha sido uno de los desafíos y sobre todo también uno de los elementos y uno de los roles importantes que nosotros tenemos como voluntarios de Naciones Unidas. Por lo tanto invito a todos y todas los hombres, mujeres, jóvenes y sobre todo también indígenas, afroecuatorianos y montuvios a formar parte de este sistema, a mirarlo desde esa perspectiva más de complementariedad, más de un trabajo conjunto en Ninga. Y qué mejor si desde nuestro mismo origen identitario logramos contribuir en el fortalecimiento de capacidades y en el empoderamiento de derechos de nuestros pueblos ancestrales. Gracias por ver el video.